El día de hoy vamos a preparar ancas de rana Ancas de rana Ancas de rana Ancas de rana Muy bien, hoy vamos a preparar ancas de rana Como tu puedes ver, aquí tenemos las ancas de rana tu ves las patas de la rana la pueden ver ahí 6 ancas de rana o 3 pares de patas Vamos a abrir esto ¿Por qué? ¿Por qué la van a abrir? Para que no se choque ¿Y de qué es el jugo que tiene ahí? Agua ¿De qué? Es agua de la de la charca donde vivía Está lavando la charca de rana Ancas de rana Ancas de rana Jajaja Entonces podemos ver aquí las ancas de rana Hello my darling Hello my baby Hello mamá Jajaja Tenemos 6 patas de rana o 3 pares de ancas de rana que pesan aproximadamente que pesan aproximadamente un cuarto de litro Son bastante consistentes Parece carne de pollo Si, parece carne Y huele un olor particular No es malo Entonces lo primero es que vamos a sacar la cara de un huevo No me gustó el olor papi No te gustó? No me gustó el olor ¿Por qué usaste el huevo? Cuidado El huevo ¿Por qué? Vamos a usar la clara del huevo No me gustó el olor No me gustó el olor No Entonces lo que tu me vas a ayudar es a poner las ancas de rana en el huevo Mételo ahí ¿Y me gusta el yema? Claro que sí Entonces una por otra Vamos a ponerlo ahí Vamos a ponerlo ahí Vamos a ponerlo ahí Eso es, Victoria, para que el pan rallado se adhiera a las ancas Ahora lo que vamos a hacer es ancas de rana empanizadas Repite, ancas de rana empanizadas Anca empanizadas Anca de rana empanizadas Maduro Anca de rana empanizadas Bien Un molido Un molido Un molido Un molido Pan rallado con Ajo y perejil Vamos a prender el aceite, que es el total Y lo que tú gustes es el pan de agua Porque ahora vamos a poner las acas de rana a nadar en el pan Entonces, como que fuera una cosa, un charco, pero de pan Entonces, vamos a prender el fuego Cuidado papi si te quema Si mi amor, voy a tener mucho cuidado Y vamos a poner a calentar el aceite, vamos a usar aceite de canola Y hay que echar suficiente para que las ranitas naden en aceite Como que estuvieran en su charco Me avisaron por ahí que el aceite es caro, que no gaste mucho Pero, ancas de rana no se come todos los días Ay aceite, miren, se puso más aceite como el fuego ¿Viste? Entonces, vamos a poner a nadar, a revolcarse a las ranitas Epa Vamos a decir que es su última cena Ayúdame ¿Qué vamos a poner las ranas? Para chocolate Sí, claro, sí Vamos a hacer que las muchachas se deleiten No, no, no No te limpiez conmigo, gracias Entonces 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 Uuuu Ya ves Nuestros anfibios amigos No me gusta el olor ¿No te gusta el olor? No Bueno Sabe ahora ya el olor ya no es tan característico de una rana Ya voy a masa abajo y perir Y vamos a aprovecharle e echarle un poquito de sal 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 de la palomita Sal de aquí O sale la palomita Sal de la palomita Sal de la palomita Sal de la palomita Sal de la palomita Ajá Terminamos las palomitas Y vamos a esperar Que Vamos a esperar que el aceite sea caliente Vamos a ver Le voy a echar el agua ahí Le voy a echar el huevo Le voy a echar el huevo como cojas Le voy a pasar No ya Agire Vamos a ver ya las ramitas Están Prácticamente Dora, dita y cocina A la ultima vuelta Y vamos por Escurrirlas en un momento de tanto aceite Bueno Entonces tenemos victoria, tenemos a La rana rene La ranita de metano Y como le ponemos a esta La ranita de Kiki La ranita de Kiki La ranita de Kiki La ranita de Kiki Ahora mira lo que vamos a hacer Ayúdame su primero limón No Tú tampoco lo puedes pedir Es más fácil Sacarle una lagrima a un cocodrilo Te ateste Cabe mencionar que yo nunca Déjame tocarlo Déjame tocarlo Déjame tocarlo Déjame tocarlo Déjame tocarlo Nunca he comido rana en mi vida Es la primera vez Es la primera vez Que lo voy a hacer No puede faltar el tabasco Le voy a dar un grito Que le dan a buscar Vamos a ver si vamos a mover Porque es una ración muy rápida Jajajaja ¿Se puede ir corriendo? Si Ok Lo levantando rápido Boing, boing, boing Le van a hacer Por, por, por En la panza de papas Si Eh Vamos a ver Ay, ay, ay ¿Tu crema era común? ¿Estás segura? Si ¿Por cuál empiezas? Dime tu cuál empiezas Empiezas por esa Esta Esta es la que tiene la patita esa Si Eh Ay No 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 Más que a pollo sale a pesca Un pescado medio suave La textura es un poco a pollo ¿Por qué tiene hueso? Porque todos los animales vertebrados tienen hueso Uh, se ve diferente En donde ese está muerto Disculpa, me lo partie ¿Qué? ¿Cómo lo partie? ¿Qué es eso? Solo me uno se lo bebe ¿Qué? Uno se lo bebe No, rana Ah, este es un hueco de llanto Un poco de huesos, no suda, en olor a la verdad no es una cosa que acostumbraría a comer todos los días, si te lo voy a tocar, ya te va, en vista del precio del pollo Es una buena opción, aunque es caro, pero el pollo llegará a ser más caro que la rana, y pronto veremos criaderos de ranas en lugar de pollo Porque son tres ranas Bueno Hay mucha rana ¿Puedo superar? ¿A donde encontraron esa rana? Sus huecos son medio extraños, esa bolita de blanca ¿Dónde encontraron esa rana? Las ranas en tus abrillas, a veces no las encontraron A lo mejor las criaron, o algún lugar O la fueron buscando un chaco En el lugar A un lugar en una selva Puede ser una selva Que todo se come en la vida. A partir de que tiene que cocinar. Que hay que cocinar. Que papi tiene que cocinar más frecuentemente. Un poquito de tomate. Vamos a mezclar sabores. Y papi. Escapó. No quiso ver lo que estamos haciendo. ¿Por qué? ¿No se? Son como bonitas. ¿Quiere la princesa hacer? ¿Es que han querido? Baila. Bailo. Bailo. ¿Bueno? Eso fue todo. Seguí de común. Ponle la cámara para no... Un patitón hasta más otra.